Así es, hemos establecido el día 12 de mayo, tal cual estaba previsto en la sesión de ayer. Bueno, nosotros hemos escuchado, como lo hacemos siempre, con un espíritu democrático, las críticas que surgen en este sentido, pero la verdad que vemos que todas esas críticas giran en torno a lo que nosotros humildemente interpretamos, no es lo que le interesa a la gente. Yo no veo a nadie conmocionado, al contrario, los veo hasta aliviados por decir, bueno, ya tenemos una fecha previsible y en donde los cordobeses vamos a poder elegir nuestras autoridades pensando en Córdoba y no mezclados con lo que significa el análisis de otra situación como puede ser la elección nacional a nivel de octubre, etc. Entonces me parece que esto es más una necesidad interna de la fuerza de oposición, cambiemos, en esa cantidad de candidatos que tienen, que parecen que no encuentran la manera de ponerse de acuerdo, entonces necesitan como un traje a medida, pero uno también se pregunta, ¿a medida de quién? Porque si lo hace a medida de uno, el otro seguramente no va a estar de acuerdo y esta imprevisibilidad nosotros la hemos zanjado, es la imprevisibilidad que hacía que nos criticaran hasta hace unas semanas porque no fijábamos la fecha, ahora que está fijada nos critican porque la fijamos. Y yo pregunto, uno de los candidatos de cambio, como por ejemplo el intendente de Córdoba Capital, Ramón Mestre, ¿por qué no fija la fecha de elecciones? ¿Por qué no predica él con el ejemplo y no se contradice con lo que le hace decir a sus legisladores respecto de su actitud? Haz lo que yo digo más no lo que yo hago. Bueno, digo, todo este tipo de críticas sinceramente me parece que quedan en torno a la cuestión de los dirigentes y de la política, pero no creo que le interesen mucho o no le interese a la gente como un participar de ellas. Por último, ¿es posible una candidatura del actual gobernador? Sí, por supuesto, claro que es posible y nosotros, aunque no hayamos fijado, todavía lo vamos a hacer en estricto orden del calendario electoral como corresponde, pero todos estamos pensando en que nuestro mejor candidato, el mejor candidato para seguir defendiendo este progreso como el que vemos hoy aquí en Washington, es nuestro actual gobernador, el contador Careti. ¡Gracias! ¡Gracias!